En este caso, tiene una primicia de carácter mundial. Por primera vez en televisión, cuenta toda la verdad acerca de la muerte clínica. Esto salió al aire así como lo van a ver. Venía Garbarino a toda velocidad, porque este mes con tu compra te podés llevar regalos espectaculares de Herbie. Remeras, gorros, bufandas y un montón de regalos más. Garbarino, garantía de confianza. En el puesto 1, un programa que demuestra que se puede volver de la muerte, pero es imposible volver del ridículo. ¡Roberto con la gente! No. No. ¿Conoces a gente que ha estado muerta clínicamente? Sí. Correcto. Vamos a hablar ahora del tema de la muerte clínica, porque ni siquiera el médico ni el sacerdote que está atendiendo sabe lo que pasa. En ese momento saben que el corazón se para, que el cerebro no funciona, pero aún tienen la menor idea de lo que sucede. Ahora vamos, nos metemos en un tema exclusivo. Por primera vez en la televisión mundial, primera vez en la televisión mundial se va a ver este tema, de esta manera. Veamos. Este joven va a sufrir, está sufriendo un proceso cardíaco con la llamada muerte aparente o muerte clínica. Inmediatamente que cae al suelo comienza a producirse, ya vamos a ver la salida de tres llamas, una amarilla, una verde y una anaranjada. Por el mismo lugar, por el que salieron las llamas, comienza a salir lo que llamamos cuerpo etérico. Puede salir por la cabeza, por debajo del ombligo o por los pies, según la personalidad. Ahí va tomando la forma ya del cuerpo etérico, se va resolviendo como que él va a buscar algo. La bolsita que vemos, que sale desde la pierna, es lo que llamamos habitualmente alma. Ahí ya tenemos formado el ego. El ego vacila entre el ultra ego con sus guías, huellos dependientes, mórbidos, atados a las realidades terrenales. Vemos que la línea no se corta en ningún momento. De pronto, decide regresar. Puede retornar por dos razones. Porque encontró la placa registro y sabe por qué volver. O sea, retorno con sentido, con dirección. O porque vuelve a la dependencia que no pudo superar. Sea lo que sea que no puede superar, lo hace volver. El alma se instala en el mismo lugar donde estaba antes y el joven comienza a recuperarse. Primera vez en la televisión mundial se va a ver este tema. ¿Alguna vez has estado muerto clínicamente? Sí.